Retosaping nos lleva ahora al domingo 11 de marzo de 1990. Ese día Patricio Elwin Azúcar juró como primer presidente de Chile, elegido democráticamente desde 1970. Esto luego de ganar las elecciones presidenciales con el 55,2% de los votos ante Hernán Vigi y Francisco Javier Rázquez. Así se puso término a 17 años de gobierno militar encabezados por Augusto Pinochet. Señor presidente electo, juráis... ¿Permetéis desempeñar fielmente el cargo de presidente de la República? ¿Conservar la independencia de la Nación? ¿Y guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes? Sí, juro. ¡Pero, pero, 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 pero! Con bastante anticipación respecto de la hora prevista, llegó esta tarde a la moneda del presidente Patricio Elwin. A la entrada, un destacamento de la Guardia de Palacio le rindió los honores correspondientes a su alto cargo. Momentos más tarde, el jefe del Estado salió a uno de los balcones del lado oriente de la moneda y acompañado de su esposa Leonora Garzún, saludó al público reunido en la Plaza de la Constitución. Chile vuelve a la democracia y vuelve sin violencia, sin sangre, sin odio, vuelve por los caminos de la paz. Gracias. 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 ¡Suscríbete!